Buenos días. En la última clase tratamos los modelos nucleares más sencillos, el modelo de la gota líquida y el modelo del gas de Fermi. En ambos esquivamos la pregunta de las interacciones nucleares. Ya tenemos claro que tiene que haber una fuerza nuclear fuerte, que evite que el núcleo se deshaga por repulsión colombiana entre los protones, pero he esquivado el hablar mucho de eso. A partir de ahora voy a ir corrigiéndolo y vamos a acercarnos a ver qué puede ser esa fuerza nuclear fuerte. Estos modelos dan las propiedades estadísticas a grosso modo de una panoplia de núcleos, pero no valen para estudiar un núcleo detallado. Si no coge un cierto núcleo con un número de protones y neutrones fijo y quiere averiguar sus propiedades y sus excitaciones, esto es insuficiente. Entonces vamos a ir construyendo a la vez herramientas para poder tratar un núcleo individual y no un promedio sobre los núcleos. Entonces vamos a hablar del deuterón hoy. Porque es el núcleo más sencillo. Aparte del protón, el núcleo de hidrógeno, que no tiene mucha gracia. Esto es un estado ligado, hay un protón y un neutrón y nos puede servir para ir aprendiendo cosas. Eso es el deuterón, un protón y un neutrón. Tiene nombre propio. Entonces, lo primero que sabemos es su energía de ligadura. ¿Por qué? Porque el deuterón se disocia. Si un fotón impacta contra el deuterón, lo puede romper y salen un protón y un neutrón separadamente. La reacción sería esta. Fotón-deuterón para dar protón más neutrón. Muchas veces, en física nuclear, las reacciones no se denotan así, con una flecha, como en química, sino que se denotan con un paréntesis. Entonces tendríamos fotón-deuterón para dar hidrógeno con un neutrón. Es equivalente. Esa es la costumbre en física nuclear. Bueno, pues estudiando esta reacción, uno puede ver la masa del estado. Que es la masa del protón más la masa del neutrón menos la energía de ligadura. Entonces tenemos dos métodos para medir esa energía de ligadura. Si uno mide cuidadosamente la masa del núcleo del deuterio y la compara con la del protón y el neutrón, le falta esa energía de ligadura. O bien estudia esta reacción y mide qué energía se lleva el neutrón, la calorimetría. Bueno, pues la energía de ligadura del deuterón son 2.225 kiloelectronvoltios. 2,2 megas. Teniendo en cuenta que hay dos nucleones, un protón y un neutrón, eso quiere decir un mega, un megaelectronvoltio por cada nucleón. Que es muy poco. Es un estado muy levemente ligado. Fijémonos que en la curva de ligadura nuclear que puse hace una semana, pues era típico 8 megaelectronvoltios. 7 megaelectronvoltios. Eso es muy poco. Es un megaelectronvoltio por nucleón. O sea que el deuterón está muy levemente ligado. Tanto que no tiene estados excitados. No podemos ir a un deuterón asterisco que luego se descaiga mediante una transición radiativa o algo así. No, no tiene estados excitados. Es un pozo de potencial con un solo estado. Bueno, la abundancia del deuterón a todo esto, porque en la última clase estábamos hablando también de abundancia de los elementos, es 1,5 por 10 elevado a menos 4 en el hidrógeno natural. O sea que en la naturaleza se da, pero se da poco. Bueno, ¿y el tritio? ¿Cuál es la abundancia natural del tritón? ¿Hidrógeno 3? O tritón, si queréis darle el nombre propio. ¿Cuál es la abundancia natural del 1 por ciento? Nada. Desde luego es menos del 1 por ciento. Pero el tritón es inestable. Tiene una vida media de 12,3 años. Bueno, volvamos al deuterón. ¿Qué números cuánticos estáticos tiene ese núcleo? Pues el momento angular y la paridad son 1 más. Y el isospin es 0. ¿Vale? ¿Cómo sé que el isospin es 0? Por ejemplo. Podría ser 0 o podría ser 1. Podría ser la tercera componente 0, pero con el isospin total 1. Pero hay algo que me dice de inmediato que no puede ser 1. ¿Que la función no la tiene que ser antisimétrica? Eso lo podría arreglar con momentos angulares. El hecho de que no haya un núcleo ligado, protón, protón. Si fuera isospin 1 habría un triplete. Protón-neutrón sería la componente de tercera, la componente con isospin 3, 0. Pero luego tendríamos protón-protón y neutrón-neutrón para dar la componente más 1 y menos 1. Y esos núcleos no existen. Así que automáticamente el isospin es 0. Bueno, ¿y de dónde sacamos que el momento angular sea 1? Pensad un segundo cómo se puede hacer eso. ¿Cómo se puede medir el momento angular? Acoplo magnético. Sí, señor. Muy bien. Vamos a estudiar el acoplo magnético al electrón del átomo. Tomamos el átomo de hidrógeno, estudiamos estructura hiperfina y la estructura hiperfina, acordaos, que salía el spin del núcleo. Entonces, el diagrama es el siguiente. Teníamos, este es el hidrógeno convencional, teníamos el nivel 1s ligado con energía menos un Rydberg. Y se desdoblaba en dos niveles, este con menos Rydberg más h barra cuadrado partido por 4 por la constante de estructura hiperfina. Este que era menos un Rydberg, menos 3h barra cuadrado a dividido por 4. ¿Os acordáis? La diferencia de energías nos daba la línea de 21 centímetros del hidrógeno. Entonces, sabemos que esto es un triplete y esto es un cinglete. Y en un campo magnético, pues el efecto Simon nos desdobla este en tres niveles y este, como es un cinglete, pues no. ¿Qué pasa ahora con el deuterio? Cogemos el hidrógeno 2, un electrón alrededor del núcleo del deuterón. Protón más neutrón. Pues el nivel 1s ahora se desdobla en F igual a 3 medios y F igual a 1 medio. Y si añado un campo magnético, esto es la estructura hiperfina, y si añadimos además un campo magnético, pues como este es un doblete, se desdobla en 2 y este se desdobla en 4. ¿Qué hipótesis alternativa hay? Pues que el deuterón fuera de spin 0. Recordemos que hay dos partículas, dos fermiones, protón y neutrón, entonces el spin va a ser entero. Podría ser 0, 1, 2. ¿Qué ocurriría si el spin fuera 0? No habría ninguno de estos desdoblamientos. Porque 0 más el spin del electrón da el spin del electrón. Entonces no hay F, es el spin del electrón, es un medio. Bueno, habría el desdoblamiento, el doblete. Entonces, F es igual a 1 medio, y entonces aquí F es igual a 1 medio, que es el spin del electrón, y aquí tendríamos la componente más y la componente menos. Pero el spin del núcleo no cambiaría nada, solo veríamos el spin del electrón. O sea que un estudio de la radioemisión del deuterio da, por ejemplo, el spin del núcleo. Bueno, pues para determinar la paridad, lo que se puede hacer es venir aquí, sabemos que la paridad del fotón es menos. Como el campo eléctrico es un vector, pues su cuánto tiene paridad menos. La paridad del protón del núcleo de hidrógeno la conocemos, más. La del neutrón más. Más, más para dar menos. Bueno, pues la paridad de esto la podemos deducir viendo la distribución angular de los productos. Medimos en un detector la distribución angular, sacamos el armónico esférico de los datos, menos 1 elevado a L es la paridad del momento angular, asociado al momento angular orbital. Tenemos las paridades de todas las demás partículas, pues deducimos la del deuterón. Es más, ¿de acuerdo? Bueno, pues vamos a hacer un modelo del deuterón. Pero no un modelo así estadístico, sino un modelo más detallado. Que tenga en cuenta que está hecho de un protón y un neutrón. O algo así como cuando tratamos el átomo de helio. Bueno, así que tenemos protón y neutrón en un estado ligado de 2,2 megaelectrónvoltios. Paridad más, J igual a 1 y sospin 0. Bueno, entonces, ¿qué números cuánticos tengo con un protón y un neutrón para construir esto? Pues tengo el spin del protón. Que es un medio. El spin del neutrón, que también es un medio. Y si los combino, pues pueden dar spin 1 o spin 0. ¿Vale? Luego tengo el momento angular orbital, relativo entre el protón y el neutrón. Los subindices se van a caer enseguida. Bueno, entonces, ¿qué está permitido? El que la paridad sea más, ¿qué me indica? El que empíricamente la paridad sea más, ¿qué me dice sobre L? Que es par. 0, 2 o lo que sea, porque la paridad es más. ¿Vale? Empíricamente. Bueno, entonces, si es par, vamos a venir ahora al spin. Tengo que combinar esta L con una de estas S para dar J igual a 1. Bueno, como J igual a 1, bueno, si L es 0, ¿S igual a 0 es posible? No, L igual a 0 con S igual a 0 obligatoriamente da J igual a 0. Descartado. Si L es 2, ¿S igual a 0 es posible? Tampoco. 2 y 0 no pueden combinarse para dar 1. 2 y 0 siempre dan 2. Así que S igual a 0 queda descartado. Obligatoriamente, en el deuterón, S es igual a 1. Vamos a poner un campo magnético, orientar el spin, y sabemos que el protón y el neutrón pueden tener los spins alineados. ¿Vale? Bueno. S igual a 1 con L igual a 0, ¿puede dar J igual a 1? Sí. S igual a 1 funciona, L igual a 0 funciona. Bueno, L igual a 2, ¿con S igual a 1 puede dar J igual a 1? Sí. L igual a 2. L igual a 4, ¿con S igual a 1 puede dar J igual a... Ya no, se acabó. ¿Vale? De 4 para arriba, fuera. Así que tenemos S igual a 1 y L o 0 o 2. Bueno, pues ahora nos queda la duda. ¿Tenemos un sistema ligado en onda S o un sistema ligado en onda D? Así a ojo diríamos, cuidado, la onda D nos cuesta energía cinética. Hay que pagar la repulsión centrífuga. Así que lo más probable es que sea L igual a 0, pero habrá que verlo. Vamos a hacer un modelo. Como no sabemos nada todavía de la fuerza nuclear, sabemos un par de cosillas, pero luego la repaso, pero muy escasas, sabemos que esto liga. Vamos a poner un pozo cuadrado. Estamos en tres dimensiones, así que esta es la variable radial. Pues el 0 de potencial lo ponemos en infinito, nos acercamos y en un cierto R tenemos una bañerita de profundidad menos V0. Esa es la coordenada radial relativa, la distancia entre el protón y el neutrón. Y el pozo aquí, por supuesto, es infinito porque R menor que 0 no tiene sentido. ¿Vale? Bueno, pues entonces, aquí habrá un estado ligado y solo hay uno. Bueno, eso es una propiedad que se estudia en mecánica cuántica, que un pozo cuadrado esférico en tres dimensiones puede no tener ningún estado ligado. O puede tener uno, puede tener dos. No es obligatorio que tenga infinitos o que tenga varios. En una dimensión, sin embargo, el pozo cuadrado, si no recuerdo mal, siempre tiene un estado ligado. En tres no. ¿Vale? Bueno, este tiene un estado ligado. Eso nos dice algo sobre la anchura y la profundidad del pozo. Bueno, tiene exactamente uno, empíricamente. Bueno, pues se pone la ecuación de Schrödinger. Menos h barra cuadrado entre dos veces la masa reducida. Deriva la segunda de la función de onda radial reducida. Más potencial por UDR igual a E UDR, donde ese potencial es el pozo cuadrado. Y esa ecuación la habéis resuelto en física cuántica. ¿Vale? Entonces, primero se resuelve dentro, después se resuelve fuera. Muy sencillo. Si R es menor que R, mayúscula, la solución va a ser A seno de K1R más B coseno de K1R con K1 la raíz de 2M E más V0 partido por h barra cuadrado. Y si R es mayor que R, pues como es un estado ligado, la solución tiene que caer exponencialmente. Así que me quedo con esa, aunque hay más soluciones. Sabéis que eso son combinaciones lineales de varias funciones exponenciales y trigonométricas. Me quedo la trigonométrica dentro del pozo y una exponencial que decae fuera para que el estado esté ligado, por definición. Busco un estado ligado que es el deuterón. Así que la función de onda va a tener esta pinta. Aquí va a ser exponencial y aquí tiene que empalmar con una función de onda de tipo sinusoidal. Y como en cero tengo una barrera infinita, en R igual a cero, pues típicamente aquí caemos. La función de onda así. K2, por cierto, no lo he dado. Esto viene de sustituir ese ansatz en esta ecuación. Pues es la raíz de menos 2M E dividido por h barra cuadrado. Fijaos que es negativo. La energía es menos 2,2 Mef. Entonces ahora hay que empalmar la función y su derivada aquí. En R igual a R, la función y su derivada tienen que empalmar continuamente. Porque la discontinuidad está en la segunda derivada, en el potencial. En la ecuación de Schrödinger, que es el segundo orden, la discontinuidad del potencial afecta a la segunda derivada. Entonces la primera y la función tienen que empalmar de manera continua. Si hacéis eso, que lo habéis hecho en física cuántica, pues sacáis una condición trascendente. K1 cotangente de K1R igual a K2. Con lo cual K2 es dependiente de K1. Bueno, pues entonces ahora tenemos un dato solo por aquí, que es la energía de ligadura. Los 2,2 Mef. Pero tengo dos parámetros, que son la profundidad del pozo V0 y el tamaño del pozo R mayúscula. Dato experimental e parámetros V0 y R. Así que hay infinitos modelos de estos que me dan esa energía de ligadura. Hay una curva en el espacio V0R. Me hace falta un dato más para cerrar el tema. Entonces voy a coger de los experimentos de dispersión de electrones el tamaño del deuterón. ¿Vale? Me voy a los experimentos que medían el radio que os conté. Entonces esta energía son los 2,2 Mef y el radio, pues, 2,1 Fermi. ¿Vale? Eso es experimental. Y ahora ya podemos tomar V0 y R. Claro, el radio nuclear directamente lo interpreto como R. ¡Hala! Acabamos. Lo sustituyo en cualquiera de estas ecuaciones, esta misma. Como conozco la energía de ligadura, pues despejo V0. Y salen 35 Mef, más o menos. Así que si tenemos un pozo de 35 Mef de profundidad y 2 Fermi y pico de ancho, pues sacamos un estado ligado por unos 2 Mef. Bueno, pues, ¿cuánto es el momento? Os lo dejo como ejercicio. Sustituís en la ecuación P cuadrado partido por 2M, igual a E, y sacáis el momento. ¿Vale? Que os tiene que salir del orden del momento de Fermi del que hablábamos anteayer. Bueno, pues si el potencial fuera central realmente, ¿qué esperaríamos para el estado fundamental? Si la fuerza nuclear fuerte viniera dada por un potencial central, ¿qué sabríamos del estado fundamental? Que sería prácticamente el igual a cero. Porque no pagamos la barrera centrífuga, salvo que el potencial fuera realmente raro. Con un pozo cuadrado, desde luego no. Lo que va a pasar con la fuerza nuclear fuerte, porque las correcciones relativistas son mayores que en física atómica, es que el potencial ya no es central. Entonces, todos los L que están permitidos, que son estos dos, en principio se pueden mezclar. El estado fundamental será una combinación de esos dos estados. Y el hamiltoniano, pues, habría que diagonalizarlo. Si el potencial fuera central, tendríamos E0 y E2. Pero no siendo central, aquí habrá unas correcciones. Y un elemento no diagonal. ¿Vale? Bueno, pues para cuantificar la mezcla, un poquito, voy a utilizar otro dato. Que es la medida del momento magnético. El momento magnético del deuterón resulta en ser 0,857 magnetones nucleares. Recordemos que para el protón teníamos dos veces dos y pico, y para el neutrón dos veces menos 1,9. Bueno, pues esto es útil para determinar un poco la combinación lineal de esas dos ondas. Entonces, necesitamos J igual a 1 con MJ igual a 1. Bueno, y vamos a coger una función de onda que sea una constante por la función en onda S, más otra constante por la función de onda D. Pues nos harán falta los que les gordan. Entonces, si él es cero, es muy sencillo. Bueno, solo tengo que coger el spin del protón, que es un medio. El spin del neutrón, que es un medio. Con tercera componente MP, con tercera componente MN, al final voy a dar 1,1. Vamos a fijarnos en la componente máxima. Sabemos que el deuterón tiene spin 1, como he dicho. Pues vamos a fijarnos en la componente máxima. Máxima proyección. Entonces, MP va a ser más, obligatoriamente, y MN va a ser más. ¿Y ese Klesgordon cuánto vale? Un medio más, un medio más, para dar 1,1. ¿Vale? Son en el mismo estado, el Braille y el Ket. ¿Vale? Así que la función de onda, con L igual a cero, es muy sencilla. Es spin arriba para el protón, spin arriba para el neutrón, el Klesgordon es 1, y el armónico esférico es 1 entre raíz de 4pi. Bueno, la otra es un pelín más difícil. Hay que construirla. ¿Cómo va a quedar el momento magnético? El momento magnético total va a ser el del protón, más el del neutrón, más el orbital. Entonces, si tengo L igual a cero, el orbital es cero. Con lo cual, puedo construir el momento magnético total a partir del protón y el neutrón. Y como los spins están alineados, para L igual a cero, simplemente sumo los dos momentos magnéticos. No tengo que hacer nada raro. Así que, con L igual a cero, este es cero. Estos son paralelos, así que se suman. Directamente sumo los valores. Y entonces, el valor de mu, pues sería, en unidades del magnetón nuclear, sería los 2,79 del protón, menos 1,91 del neutrón. ¿Y eso cuánto es? Pues 0,875. Bueno, ese 0,875 no es exactamente el 0,857 experimental. Es un poquito mayor. O sea que tenemos sitio para una contribución de la onda D. Pero mayormente, el estado fundamental del neutrón va a estar en onda S, L igual a cero. Parece razonable. Bueno, pues vamos a intentar calcular ahora qué pasa con la onda D. Entonces, para orientar el cálculo, lo que voy a hacer es escribir, reescribir esto, para que veáis luego el siguiente. Lo voy a escribir así. Una manera de ver esta cuenta es psi de L igual a cero, mu su zeta, psi de L igual a cero. Lo que hemos hecho ha sido sacar el valor esperado de la tercera componente del momento magnético entre las funciones de onda con L igual a cero. Entonces pongo la función de onda, spin del protón, spin del neutrón, y L, ML. Y aquí he puesto GP por la tercera componente del protón, bueno, más espacio, teniendo en cuenta que mu zeta es GP por la tercera componente del spin del protón por el magnetón nuclear más GS por la tercera componente del spin del neutrón por el magnetón nuclear más LZ por el magnetón nuclear y LZ es cero. Pues aquí queda GP MP más GN MN más más cero veces el magnetón nuclear. Esa es la misma cuenta que he hecho antes, sumar los dos números pero formalizada con una función de onda y un operador. Y por supuesto la respuesta es un medio de GP más un medio de GN esto es dos veces 2,79 esto es dos veces menos 1,91 el 2 sería la partícula fundamental de spin un medio y esta es la corrección de vida al momento magnético anómalo y bueno veces el magnetón nuclear que es lo que está ahí ¿vale? Lo bueno de escribirlo así es que ahora sé cómo hacerlo con una onda D a eso voy entonces ahora me tengo que organizar necesito J igual a 1 MJ igual a 1 para el deuterón de spin 1 y lo tengo que construir con L igual a 2 entonces puedo coger el I2,2 en la variable angular entre el protón y el neutrón o puedo coger el I2,1 o puedo coger el I2,0 y como veréis ahora mismo no hay más el menos 1 y el menos 2 ya no entran entonces esto tiene que ir con el spin que puede ser 1 si la tercera componente es 2 aquí la tercera componente tiene que ser menos 1 si aquí es 1 aquí la tercera componente tiene que ser 0 para que sumen más 1 y aquí si la tercera componente es 0 pues la de spin tiene que ser 1 y claro si aquí tuviera un menos 1 aquí necesitaría un 2 pero como el spin es 1 no puedo tener un 2 así que los siguientes ya no van a contribuir son todos 0 y luego me hace falta un Clash Gordon hay que combinar S2,2,1,1 para dar 1,1 aquí hace falta S2,1 con el 1,0 para dar 1,1 y aquí hace falta 2,0 con 1,1 para dar 1,1 van a su tabla mírenlo por favor los tienen delante entonces el 2,2,1,1 para dar 1,1 resulta ser raíz de 3 quintos el 2,1,1,0 para dar 1,1 es menos raíz de 3 décimos y este otro pues es raíz de un décimo lo que pasa da la siguiente línea bueno pues es la función de onda entonces ahora el elemento de matriz lo que necesito es psi con L igual a 2 momento magnético psi con L igual a 2 pues empiezo a sustituir cosas este 1,1 de spin es más, más protón, neutrón directamente este 1,1 sé que es menos, menos la tercera componente del protón y la tercera componente del neutrón están antealineadas y este otro es el que me va a dar un poco de dolor de cabeza porque es el más, menos menos, menos, más por 1 entre raíz de 2 si paso esto en la base de spin pues me voy a la base de los spins individuales del protón y el neutrón bueno entonces ahora mu z está aquí arriba ya puedo borrar esto eso era mu z quito la raya L z por el magnetón nuclear más la parte de spin eso hay que colocarlo aquí actúa sobre la función de onda entonces veo L z mu su n como he puesto L igual a 2 pues L z va a ser el que corresponda 0, 1 o 2 según el armónico esférico cada término va a recoger allí dos veces el momento magnético orbital o una vez o 0 el siguiente veo la tercera componente del spin del neutrón pues vengo aquí y aquí la tercera componente del spin del neutrón es menos 1 medio aquí la tercera componente del spin del neutrón una vez es menos 1 medio otra vez es más 1 medio y aquí es más 1 medio y lo mismo con lo del protón vale entonces sacan esta otra saco el magnetón nuclear H barra mu su n un medio de GP ah bueno y al final una vez hecho eso multiplican por la otra función de onda los términos no diagonales dan 0 porque esas funciones de onda están construidas de manera que sean ortogonales y 2 1 con 2 0 es 0 si el spin del protón es más y la otra es menos al multiplicarlas da 0 y lo que quedan son los cuadrados de los que les gordan vale o sea que nos van a entrar los cuadrados de los que les gordan de esos factores y nos van a entrar los numeritos que salen de aquí una vez sustituido el número cuántico veo la línea entera 1 medio de GP por menos 3 quintos más 0 más 1 décimo más 1 medio de GN menos 3 quintos más 0 más 1 décimo más 1 medio de 1 eso es GL por 2 por 3 quintos ese 1 lo pongo en realidad aquí no está aquí hay un GL que no está que es 1 que me va faltando más 1 por 3 décimos más 0 que es igual al magnetón nuclear por H barra por menos GP partido por 4 menos GN partido por 4 más 3 cuartos y por cierto he colocado un medio que tengo que explicar este medio no sale con lo que he explicado hasta ahora eso lo voy a explicar ahora mismo aparte fijémonos que cuando hemos discutido momentos magnéticos orbitales de lo que hablábamos era de anillos de corriente entonces teníamos por ejemplo en el átomo de hidrógeno tenemos el protón y el electrón girando un alrededor del otro sí esto hay que hacérselo pero tienes por ejemplo tienes el LZ puede ser 0 cuando actúas sobre este armónico esférico ahí veo un 0 échate la cuenta ¿qué estaba diciendo? así que aquí tenemos en este sistema lo que tenemos es un protón de carga más y un neutrón de carga 0 a distancia R ¿vale? entonces respecto al centro de masas en el sistema del centro de masas el protón está a distancia a R medios y el neutrón no contribuye eso es distinto del átomo de hidrógeno en el átomo de hidrógeno en el centro de masas teníamos prácticamente el protón el electrón estaba a distancia R y era una carga a distancia R dando momento magnético orbital aquí tenemos un protón cargado a distancia R medios del centro de masa ese medio lo he colocado aquí ¿vale? el momento magnético es un poquito más pequeño porque el neutrón no tiene carga si el neutrón fuera una partícula de carga menos esto fuera un sistema hidrógeno hidroligado entonces sería lo de siempre ¿vale? bueno pues si echan esta cuenta estos salen 0,313 magnetones nucleares ¿vale? y ya la combinación lineal pues claro o sea claramente 0,875 está más cerca del valor empírico o sea que el neutrón está más cerca de tener L igual a 0 que de tener L igual a 2 esto está muy lejos pero como son distintos los números una pequeña combinación lineal de esta onda permite ajustar el valor experimental entonces ahora voy a enseñar el resultado de un ajuste detallado con un potencial realista no importa es el sol el que ilumina vale pues aquí tenemos la función de onda S y la función de onda D ¿vale? dirías por R la función reducida y no esa es la función de onda completa esa es la reducida de IA por R esa es la contribución a la función de onda radial entonces ¿qué vemos? bueno la onda D se reconoce por la barrera centrífuga tiene un 0 en el origen la otra no ¿vale? y vemos que la función de onda S es mucho mayor la función de onda D es una pequeña corrección pues con eso se puede conseguir el momento magnético clavado y otro montón de propiedades factor de forma y lo que sea ahí tenemos la función de estructura electromagnética ¿vale? ajustada mediante ese potencial las funciones de onda que acabo de enseñar estos son los datos experimentales y la curva pasa perfectamente por ellos es un potencial de 18 parámetros el pozo cuadrado que he puesto hace 20 minutos tenía 2 V0 y R y ajustaba dos datos ¿vale? el potencial de argón completo tiene 18 parámetros ya veremos de dónde viene la necesidad de todo eso bueno pues a continuación quiero estudiar la fuerza nuclear porque esto del pozo cuadrado no me acaba de convencer entonces vamos a recapitular aquí cuatro cosas que hemos aprendido sobre la fuerza nuclear fuerte entonces ¿qué sabemos? en distancias cortas es más intensa que la colombiana porque si no el núcleo se desintegraría inmediatamente evidente ¿verdad? la existencia del núcleo con protones dentro indica que es una fuerza más fuerte que la colombiana y de ahí la palabra fuerte ¿vale? segunda propiedad a grandes distancias es despreciable así que tenemos un potencial de corto alcance porque si a grandes distancias no se desvaneciera rápidamente lo sabríamos de los planetas ¿verdad? incluso nosotros en nuestro mundo no vemos fuerzas nucleares así que esto tiene que ser despreciable a grandes distancias ¿qué más cosas sabemos? hay partículas que no las ven el electrón por ejemplo no parece percibirla bueno eso desde el punto de vista del electromagnetismo las partículas neutras no ven el electromagnetismo no nos sorprende pues habrá partículas que son neutras bajo esta fuerza el electrón es una más cosas del estudio del deuterón sabemos que no es central en el deuterón no hace falta una pequeña componente de onda L igual a 2 mezclada con L igual a 0 ¿vale? ¿qué más cosas? en protón neutrón es atractiva en este canal si no el deuterón no existiría y otro montón de núcleos tampoco el protón neutro no tiene que ser atractiva para estabilizar los núcleos y en el canal del deuterón que tiene J igual a 1 y igual a 0 sabemos que es atractiva pero curiosamente en isospin 1 no debe ser tan atractiva porque no hay núcleos de isospin 1 con dos nucleones ¿vale? bueno y además depende del spin ¿por qué? porque no hay un deuterón con J igual a 0 eso es empírico el deuterón tiene J igual a 1 lo sabemos de física atómica por ejemplo ¿vale? estudiar la estructura hiperfina del átomo de hidrógeno así que bueno el que no sea central y el que dependa del spin se puede entender porque las cosas son relativistas la contracción de Lorentz distingue una dirección se pierde simetría esférica ¿vale? o sea que esta parte parcialmente se deberá a que las cosas suceden muy deprisa en el núcleo y todo lo demás habrá que ir viendo esto el que sea de corto alcance el 1 y el 2 pues se entiende se debe a que es una fuerza de intercambio de partículas masivas lo que vemos enseguida el 3 el que haya partículas que no la perciben no sabemos por qué el modelo estándar está organizado así hay que estudiar física de partículas pero al final hay una tabla estas perciben la fuerza nuclear fuerte estas no y el que sea atractiva en un canal y no otro si se ha sacado del modelo quark continuamos así que queremos aprender con detalle sobre esta fuerza nuclear fuerte cómo funciona vale bueno pues necesitamos un sistema físico donde esté actuando para observarla entonces nada el deuterón es 1 ahí vemos el portón y el neutrón pues lo que podemos hacer es irnos a un núcleo más complicado para tener más números experimentales lo que pasa que claro si voy a un núcleo con 7 nucleones tengo demasiadas cosas a la vez no sé lo que estoy haciendo no sé si es siendo un efecto de muchos cuerpos o de la fuerza es mejor continuar con el problema de dos cuerpos entender bien cómo funciona la fuerza en dos cuerpos y luego aplicar reglas cartesianas análisis y luego ya síntesis vale pero estudiar el sistema más sencillo lo que pasa que si solo tenemos un estado que es el deuterón poco vamos a aprender entonces ¿cómo consigo más estados? el deuterón habrá solo una serie de cosas que pueda medir ¿cómo consigo más estados con dos nucleones? ¿cómo le daríais la vuelta? bueno pues vamos a hacer esto un proyecto de investigación que sea ¿qué se os ocurriría? entonces cogemos el núcleo del hilo rompemos y salen cuatro trozos entonces estás pegando con el problema de cuatro cuerpos ahí puedes aprender si lo rompes en dos con cuidado puedes aprender sobre helio 3-neutrón ¿no? ¿cómo actúa la fuerza fuerte entre un neutrón y un núcleo de helio 3? pero hay cuatro cuerpos ¿cómo puedes hacerlo con solo dos? fusión o sea fusión de dos núcleos de hidrógeno o sea de cada uno es decir estudiar la relación protón-neutrón a deuterón más fotón con lo cual aprendes sobre el deuterón otra vez no yo decía fusionar dos núcleos de hidrógeno pero uno de protón ¿uno de? o sea núcleos de de protón o sea de solo un protón ¿protón-protón? sí bueno primero eso es una reacción débil porque protón-protón no liga pero no vas mal lo que hay que hacer es dispersión de los dos nucleones estados ligados solo tengo uno el deuterón pero tengo un continuo de estados de dispersión el espectro del sistema protón-neutrón es un estado ligado el deuterón y luego un continuo de estados que son todos los estados de scattering ¿vale? así que lo que hay que hacer es dispersión núcleo-nucleón pues vamos a estudiar dispersión así que os voy a recordar un par de cosas de física cuántica evidentemente lo que se acaban midiendo son secciones eficaces que es lo que es comparable entre dos experimentos bueno voy a repasaros un par de conceptos vamos a ver la sección eficaz en términos de la amplitud de dispersión la función de onda total se descompone en un problema de scattering en una función de onda entrante esto es igual en óptica en física cuántica que describe las partículas con momento p igual a h barra k bien preparada bien preparadas y luego una onda saliente después de la dispersión algo así y aquí tenemos una onda dispersada y he cogido la rama saliente eso es una onda esférica saliente si aquí ahora multiplico por elevado a menos y omega t r crece con t vale elevado a y k eso es el módulo k r así que esa es la onda dispersada y la variable r es la variable radial relativa neutrón protón o sea estamos yendo el problema de dispersión neutrón protón o protón protón o neutrón neutrón como un problema de dispersión de la partícula relativa sobre un potencial central estático vale sentado en el centro de mosas bueno pues para sacar la sección eficaz nos hace falta los factores de flujo el flujo incidente es el número de partículas incidentes que cruzan el plano perpendicular puesto aquí perpendicular al haz a la dirección de incidencia o al haz por unidad de tiempo y de área ¿verdad? bueno después tenemos el flujo saliente que lo voy a multiplicar por r cuadrado y esto me da el número de partículas dispersadas a diferencial de omega por unidad de tiempo no digo unidad de tiempo digo unidad de ángulo sólido y he puesto aquí un r cuadrado para compensar las dimensiones digo unidad de ángulo sólido y las dimensiones las he ajustado aquí ¿de acuerdo? bueno pues esto nos permite montar la sección eficaz diferencial por unidad de ángulo sólido multiplicada por el diferencial de ángulo sólido que es el número de partículas a diferencial de omega por unidad de tiempo dividido por el número de partículas incidentes por unidad de tiempo y área vale aquí tenemos el as entonces cogemos el elemento de área que dispersa las partículas a diferencial de omega las que pasen más lejos se van a dispersar menos y las que pasen justo por este elemento de área van a ir a parar aquel elemento de ángulo sólido ¿recordáis? entonces esto es igual a r cuadrado el flujo dispersado diferencial de omega dividido por el flujo incidente y esto es igual a r cuadrado bueno ahora lo que hay que hacer es irse a la ecuación de Schrodinger y sustituir esto en la expresión para el flujo ¿vale? pues si lo hacéis dice el ejercicio cuando hablamos en la sección de Rutherford esto es r cuadrado 1 entre r cuadrado f cuadrado por k entre m ese k entre m viene de la velocidad porque el flujo j en la ecuación de Schrodinger lleva a una velocidad la densidad de carga sí esto viene de la velocidad ¿vale? la densidad de probabilidad en la ecuación de Schrodinger es psi barra psi daga psi y la y el flujo lleva una k partido por m dime ¿el número de partículas a diferencial de omega por unidad de tiempo que me dices? digo de la izquierda está bien sí ¿está diferenciando de omega la densidad de la verdad? sí fíjate en las dimensiones esto es un área que tengo aquí y lo demás se cancela todo ¿no? este área sigma sigma es un área es la sección eficaz lo tengo aquí y lo demás se cancela todo j con j y omega con omega etcétera vale entonces me falta el flujo incidente que como es una onda plana es directamente k partido por m ahora sí ahora estoy diciendo que la energía se conserva y k es la misma el módulo de k es el mismo ¿vale? no sé quién preguntar hace un segundo si no aquí tendría un k' ¿vale? entonces conservación de la energía el módulo de k' es igual al módulo de k y bueno aquí cancelándolo todo queda f cuadrado o sea que esta f que es la proporción de la onda dispersada en la función de onda total fijaos en esta ecuación aquí tengo la onda plana más la onda esférica saliente pesada con f ¿vale? pues esa f que es la proporción de la onda dispersada en la onda total es precisamente lo que me da la sección eficaz por unidad de ángulo sólido me falta el diferencial de omega aquí el diferencial de omega que me he dejado por algún sitio bueno o sea que d sigma de omega es precisamente esa f cuadrado eso lo tenéis en cualquier libro de mecánica cuántica y este paso la k partido por m lo voy a escribir viene de que la densidad de probabilidad era psi daga psi y el flujo que satisfacían juntos una ecuación de continuidad pues viene dado por h barra partido por m por la imaginaria de psi estrella nabla psi como podéis recordéis ok de esa derivada sale la k y se acabó bueno otra cosa voy a particularizar ahora para un potencial central entonces de que puede depender f esa función de scattering pues dependía de k y de k pero si conservo la energía el módulo de k es el módulo de k lo voy a pagar como subíndice y de lo que depende es de los ángulos relativos entre k y k si la dirección de entrada es z depende de la distribución en la esfera de k o sea de theta y phi son los ángulos de k o sea que en principio es una función de tres variables si el potencial es central entonces tengo que tener simetría de revolución entra el haz y el que la partícula salga hacia la derecha o hacia la izquierda en un potencial central es indecidible la distribución tiene que ser igual así que en un potencial central solo depende de un ángulo el polar pues aquí vamos a colocar una expansión en serie en momentos angulares porque a baja energía el momento angular que va a contribuir pues va a ser el más pequeño y a energía no tan baja eso a lo mejor converge con pocos términos voy a hacerlo aquí a baja energía que ocurre solo es probable que tengamos el igual a cero las ondas más altas son muy improbables ¿por qué? pues fijaos que MVR eso es el tamaño nuclear típico para que la dispersión ocurra si la fuerza es de corto alcance el protón y el neutrón tienen que acercarse a una distancia típica de R el tamaño del neutrón 2 Fermi porque si no es que no se ven solo hay la onda plana entrante que vuelve a salir luego la interacción ocurre a una distancia de orden R entonces MVR es el momento angular entonces si imaginaos que solo contribuye la onda S eso quiere decir que clásicamente esto es mucho más pequeño que h barra por 1 para que la onda P no contribuya es igual a 1 creo que el momento angular en onda P sea muy pequeño que no haya momento angular en onda P entonces de aquí saco una condición sobre la velocidad la velocidad tiene que ser mucho menor que h entre mr como h es 1 unidades naturales pues mr y entonces me llevo esta ecuación a la energía la energía cinética tiene que ser mucho menor que un medio de 1 entre r cuadrado m y si echáis la cuenta recordando que un Fermi es 1 entre 197 mF ese es el cambio de unidades en unidades naturales de longitudes a inversos de energía pues esto viene a ser 20 mF vale o sea que si mantenemos la energía de orden 20 mF o menos solo contribuye la onda S la onda P no puede si subo la energía a 40 mF entonces la onda D no contribuye contribuyen la onda S y la onda P salvo que vayan energías muy altas esta serie converge enseguida por eso se usa bueno pero esta expansión que hemos hecho para la onda dispersada la podríamos haber hecho para la onda saliente y para la onda entrante podría coger la onda entrante y descomponerla igual elevado a IKR que es la onda entrante descomponerla en términos de polinomios de Legendre ¿verdad? habría una suma L igual a 0 a infinito 2L más 1 un polinomio de Legendre veces que que es el coeficiente aquí el coeficiente como todavía no sé lo que es el potencial he puesto una constante una A depende bueno no es una constante depende de K pero una función desconocida pero en el caso de una onda plana eso es un problema de matemáticas lo único que tengo que hacer es proyectar esto sobre los momentos angulares y ver que es el coeficiente eso es hecho en cualquier libro de mecánica cuántica y el resultado es una función de Bessel ¿vale? las funciones de Bessel son elementales pero se les da el nombre para cortar son senos dividido por R seno de KR dividido por KR coseno seno dividido por bueno subiendo las potencias una familia de funciones pero son elementales todas estas son las funciones de Bessel esféricas bueno a gran distancia del blanco si R va a infinito lejos de la zona de interacción pues esta función JL de KR va a parar al seno de KR menos L pi medios dividido por KR eso es una propia matemática ¿vale? como digo son funciones tipo seno de KR dividido por KR en general ahí entran el seno y el coseno y en combinaciones complicadas pero a gran distancia se pueden absorber en esa L es el seno de KR menos L pi medios ¿vale? son muy sencillas bueno pues estas otras ¿qué comportamiento tienen a grandes distancias? como el potencial es de corto alcance a gran distancia tienen que tomar una forma parecida a esa porque aquí lo que estamos reconociendo es la solución a la ecuación de onda libre eso es una onda libre esférica y a gran distancia como no hay potencial estas también nos tienen que dar funciones de onda libre esféricas pues entonces la función de onda completa radial también tiene que ser una onda plana y si nos vamos a la función ya voy a poner las dos juntas la función de onda completa si K cuando R tiende a infinito para más detalles vais a un libro de mecánica cuántica o de física cuántica que trate teoría de scattering pues tenéis esto elevado a 0 2L más 1 el polinomio de Leijandre elevado a IKR elevado a 2I delta menos elevado a menos IKR elevado a menos I Lpi la función de onda completa a grandes distancias es parecida a la función de onda plana pero han aparecido unos que se llaman desfasajes ¿eso lo habéis visto en física cuántica 2? ¿no habéis llegado? bueno consultadlo en el libro de física cuántica que tuvierais mirad que es un desfasaje y si no en un libro de mecánica cuántica eso se puede escribir también como elevado a IKZ la onda plana en dirección del eje Z más suma L igual a 0 hasta infinito 2L más 1 polinomio de Leijandre del coseno de teta elevado a 2I delta L menos 1 entre 2IK por elevado a IKR partido por R escrito de esta manera os estoy enseñando las AL esa es la parte que que lleva la función F ¿no? si pusiera onda plana más onda dispersada esto sería la F pues aquí tenéis la descomposición de la F o sea que estas constantes que hemos puesto aquí que no conocía se reparametrizan en términos de fases ¿vale? de esa manera ahí no hay contenido dinámico eso es pura álgebra darle vueltas a las funciones y escribirlas de otra manera ¿dónde viene el contenido dinámico? en que estas funciones se extraigan de un experimento esas fases la diferencia entre la onda dispersada y la onda entrante son esas fases se miden en un experimento como funciones de K se calculan con un potencial y se compara a ver si el potencial acierta con el experimento ¿el desfasaje depende de L o está en el futuro? depende de L si estamos a baja energía uno espera escaparse con pocos desfasajes de manera que la serie con breja de prisa me falta dar la F entonces esta F es en términos de los desfasajes es 1 entre K suma desde L igual a 0 hasta infinito 2L más 1 elevado al desfasaje seno del desfasaje seno del desfasaje por el polinomio de Lejambre ¿vale? bueno la sección eficaz era F cuadrado o sea que en términos de estos desfasajes elevo al cuadrado integro ya sobre el ángulo sólido esto es la sección eficaz diferencial respecto a omega era F cuadrado integro sobre el ángulo sólido y los polinomios de Lejambre se normalizan desaparecen y esto queda muy sencillo esa es la sección eficaz total descompuesta en términos de los desfasajes entonces si uno está a baja energía solo contribuye el primero a muy baja energía pues esto es 4pi entre K por 2 por 0 más 1 que es 1 por el seno al cuadrado del desfasaje en onda S y me he dejado alguna dimensión esto es un cuadrado ¿verdad? tiene que ser un número de onda al cuadrado para que salga un área esto viene de diferencial de sigma respecto a omega igual a F cuadrado integrado sobre omega entonces ejemplo de desfasaje vamos a coger una esfera dura entonces cuando estamos en R igual a 0 si por aquí viene una partícula no puede entrar en esa zona porque la esfera dura la expulsa esas son las colisiones de las bolas de billar o sea que esta zona es impenetrable en la variable radial eso es R mayúscula la zona entre R y R mayúscula entre 0 y R mayúscula no es penetrable por una pelotita que llegue ¿no? entonces ¿cómo es la solución? bueno aquí fuera la onda es libre claro perdón el potencial el potencial solo actúa de contacto entonces ¿cuál es la solución a la ecuación de Schrodinger aquí fuera? pues aquí tengo un 0 la condición de contorno es que la partícula no puede entrar en ese potencial aquí tengo un 0 y luego pues tengo una sinusoidal ¿vale? fácil ¿verdad? ¿cómo sería la onda libre? esa es la onda con el potencial ¿cómo sería la onda libre? pues si no hubiera potencial no hubiera esfera dura no hubiera nada tengo el 0 en el origen la partícula no se puede pasar de R igual a 0 porque R negativo no tiene sentido así que la onda libre empezaría aquí y luego sería una onda libre sería sinusoidal nos fijamos en la cresta y resulta que en una posición dada hay una diferencia de fase la onda expulsada va retrasada ¿vale? ¿por qué está retrasada? porque el potencial es repulsivo como la expulsa la primera oscilación empieza a ocurrir más allá o sea que bueno a esto por supuesto lo podemos llamar desfasaje diferencia entre la onda libre y la onda plana entonces si el potencial es repulsivo es positivo no es negativo no es atractivo entonces el desfasaje es negativo ¿vale? la onda se retrasa bueno en este caso se puede resolver todo analíticamente bueno semianalíticamente acaba saliendo una ecuación trascendente el desfasaje este acaba siendo el arco cuya tangente es la función de B es el de K veces el radio entre la de Neumann de K veces el radio un seno entre un coseno para entendernos y el desfasaje en onda S delta cero es menos K por el tamaño del del pozo ¿vale? bueno ¿qué pasa ahora si el potencial es atractivo? esto vemos que es general para un potencial repulsivo en la esfera dura además se puede resolver y se puede sacar el desfasaje no lo voy a hacer pero os lo imagináis pero con el pozo atractivo con el potencial repulsivo en general entendemos que el pozo expulsa la onda ¿qué hace un pozo atractivo? mete a la onda dentro con lo cual si el potencial es atractivo el desfasaje es positivo eso se entiende rápido pongo el pozo y como la oscilación aquí viene dada por la energía cinética acordaos raíz de 2 m e era proporcional al número de onda pero aquí es raíz de 2 m e más v con módulos pero la energía de ligadura sería negativa lo que sea pues aquí la onda oscila más deprisa el número de onda es mayor entonces la onda bueno ahora vamos a un problema de scattering donde la energía es positiva esto sería entonces raíz de 2 m e más v cero el módulo no hace falta pero la onda oscila más deprisa y luego cuando sale oscila más despacio pero la onda libre si no estuviera el pozo oscilaría más despacio siempre con lo cual la onda con el pozo atractivo ha dado más oscilaciones y se ha adelantado en fase y por eso el desfasaje es positivo vale o sea que si el potencial es atractivo el desfasaje es positivo si si no es negativo bueno pues si nos fijamos en el deuterón volvemos a nuestro caso que era el deuterón y hacemos dispersión a baja energía sigma era 4pi seno al cuadrado delta cero dividido por k2 al cuadrado vale bueno el deuterón es un sistema ligado lo que hacemos es estudiar el sistema protón-neutrón en dispersión estudiamos el sistema protón-neutrón pero utilizamos el pozo del deuterón el pozo cuadrado que teníamos en dispersión protón-neutrón bueno pues la sesión eficaz es esto pero k lo teníamos por ahí teníamos un pozo de unos 2 fermi de radio y una profundidad de menos 35 mf era lo que nos hacía falta lo que pasa que ahora no estamos ligando sino que utilizamos este pozo como un modelo de la fuerza fuerte en scattering la onda ahora no está ligada vale bueno pues entonces esto hay que echar una cuenta el momento aquí dentro resulta ser el momento dentro del pozo son 0,92 fermi menos 1 el momento aquí fuera que es el que aparece en esa ecuación para la pues son 0,016 fermi menos 1 para una energía de 10 keV en esos momentos los he sacado con una energía de 10 kiloelectronvoltios bueno pues entonces se le da la manivela se saca el desfasaje que es una ecuación puedo darla el seno al cuadrado del desfasaje es el coseno de k2r más alfa entre k2 si tengo que definir lo que es alfa es un programa de pozo cuadrado pero bueno como no es esta asignatura voy a dar el resultado sin hacerlo k2 al cuadrado y que más y la alfa es menos k1 cotangente de k1r definiendo eso eso por brevedad que coloco aquí pues el desfasaje se puede obtener en términos de k2 y de r k2, k1 y r k2 y k1 estaban relacionados y metiendo los números profundidad de 35m de energía de 10 keV etcétera sale una sección eficaz de 4,6 barn que es el bar no lo he definido pues es la unidad típica que utilizan para el área en física nuclear que son 10 elevado a menos 28 metros cuadrados o en centímetros cuadrados 10 elevado a menos 24 bueno pues sección eficaz experimental 10 fermi es la escala típica del bar si un núcleo grande que tiene 6 o 7 fermi colisiona con otro igual de 6 o 7 fermi pues la sección eficaz típica es una fracción de orden 1 del barn el barn es típico de dos núcleos grandes bueno pues es la sección eficaz neutrón protón a baja energía vale ahí tenéis los datos los puntitos negros pam 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 alta energía eso cae y es la sección eficaz total y a baja energía es prácticamente constante y vale 20 bar ups que hemos hecho mal lo veis ¿no? hemos hecho 10 kilo electron voltios que estaría por aquí o sea que cerca de los 20 bar bueno lo que hemos hecho mal es asumir que en dispersión protón-neutrón el pozo de potencial es el mismo que en el deuterón lo que he dicho ah pues voy a utilizar el pozo que hemos deducido del deuterón y lo voy a utilizar en la dispersión protón-neutrón no porque la sección eficaz puede venir dada por el neutrón y el protón con los espines alineados pero también con el protón y el neutrón con los espines anti-alineados en singlete o en triplete y el deuterón vimos que tenía S igual a 1 ¿vale? con lo cual el pozo estrictamente el pozo que hemos deducido de los datos del deuterón solo se aplica en este caso el deuterón es un estado ligado de este sistema pero todavía no tenemos ni la menor idea de cómo es el pozo neutrón-protón en ese sistema entonces el que la sección eficaz sea tan distinta lo que nos indica es que la fuerza depende enormemente del spin la fuerza fuerte entre el protón y el neutrón depende muy fuertemente del spin o sea que esperamos que los desfasajes correspondientes a 1s0 y a 3s0 sean muy distintos ¡Gracias! 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 Gracias.